Hola amigos los saluda una vez más Isidro Chey. Estoy en el camellón del Paseo del Cado justo donde se dan cita los tres grandes museos de la ciudad de Madrid llamado el Triángulo del Arte. Hoy quiero hablar de un tema que solemos hacer muy complejo hasta difícil de comprender la calidad de vida tenemos muchos índices indicadores etcétera sin embargo creo que podemos resumir la calidad de vida en cuestiones muy básicas que comprendamos todos para mí calidad de vida es poder salir de mi casa sabiendo que tengo banquetas para caminar calidad de vida para mí es poder tomarme automóvil sabiendo que hay una ciudad planeada tomarme automóvil sabiendo que no voy a caer en cualquier bache que me va a joder la llanta y que voy a tener que pagar yo calidad de vida para mí es que haya salud pública con los elementos básicos calidad de vida para mí es que mis hijos si tienen que estudiar puedan ir a una biblioteca pública calidad de vida es una educación pública de calidad independientemente del nivel que se cursa calidad de vida es saber que haya alumbrado en las calles por seguridad o simplemente porque se necesita necesitamos ver calidad de vida es saber que va a llegar cada dos días o cada tres el camión de la basura sin incertidumbre calidad de vida es tener parques para no tener que pagar un gimnasio calidad de vida es poder llamar a la policía y saber que va a llegar el caso necesario en sí todo eso creo que implica la calidad de vida sin embargo es difícil hablar de calidad de vida lograr una calidad de vida a la que aspiramos si nuestros políticos en primer lugar no saben administrar los recursos en segundo lugar si no somos conscientes como mexicanos que somos uno de los países con menor carga fiscal es decir que menos impuestos pagamos también es difícil mientras el comercio en más del 50% continúe siendo informal todo ello se vuelve sumamente complicado y es ahí donde está la estrecha relación entre la carga fiscal y los impuestos la administración de estos por los gobernantes y nuestra calidad de vida yo soy Isidro Chey te pido que nos sigas compartiendo y que nos sigas bien muchas gracias gracias gracias